Túmbate en el suelo boca arriba con las piernas flexionadas y las manos en los lados de la cabeza. Eleva tu cuerpo, contrayendo los abdominales mientras giras el torso a un lado y vuelve a la posición inicial. A continuación, repite el mismo movimiento girando el torso hacia el otro lado. Y recuerda, el ejercicio debe ser controlado, evitando arquear la espalda. ¿Te ha gustado este vídeo? No olvides compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube.